Para reír, para bailar, para gozar, a todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Show, a ti te va a encantar Busca una parantula, entretenimiento A que te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Show, Robert Jr. Show, John, 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 John Robert Jr. Show, lo máximo de la televisión Actualiza este show para reír, bailar y gozar con toda la familia Nos encontramos con el máximo exponente de la diáfora dominicana en Nueva York Máximo Padilla, presidente del Comité Dominicano en el exterior Así es, así es, CODES Sí, así es, gracias Junior, qué gusto verte Y creo que te veo con un entusiasmo nuevo Con un componente nuevo, te felicito Aquí todos los jóvenes como tú tienen que destacarse Y ese es uno de los objetivos cuando se creó El Día del Dominicano en el exterior, que fue el 20 de diciembre del 87 20 de diciembre del 1987, se fundó el Día del Dominicano en el exterior Usted fue un fundador Nosotros no es un grupo de dominicanos que le duele el país Fundamos el Comité del Dominicano en el exterior Ya muchos han fallecido, pero quedamos todavía muchos vivos Y eso es para eso que estamos nosotros Para proyectar y defender personas como tú Jóvenes que tienen proyectos en beneficio de las próximas generaciones Precisamente por eso estoy aquí, frente a tu oficina En el 148 de Post Avenue Que están las puertas abiertas Que tú recibes la comunidad dominicana sin cita Y sin ninguna llamada, tú lo recibes Y precisamente hoy yo te llamé Y te llamé como en eso de la una de la tarde Y me recibiste a las tres No tuve que hacer una cita por anticipación de un mes Pero vamos a lo que vinimos Máximo, yo usé la palabra diáspora dominicana en Nueva York Pero aclárame eso ¿Es correcto el término diáspora? Aclárame eso, porque tú eres el fundador del movimiento dominicano en el exterior en Nueva York No, no, la palabra diáspora fue El concepto El concepto de la diáspora es movimiento de pueblos que no tienen destino Pero nosotros somos los dominicanos en el exterior Todo dominicano que vino aquí en los últimos 60 años Ha creado a la comunidad para salvaguardar y proteger Y pensar siempre en la dominicanidad La diáspora es un decir La diáspora es algo que no complementa lo que está pasando en el país Este país nos abrió las puertas hace tantos años Y nosotros, la responsabilidad de nosotros Como comité del dominicano en el exterior Es tratar de orientar a la juventud que viene Tratar de crear la posición más firme Y la posición más sensata para que no se haga y no se disluya Lo que con tantos sacrificios hemos hecho nosotros y hemos conquistado nosotros Ya a nosotros no nos llaman dominican yolo A nosotros no nos llaman dominicanos de la diáspora A nosotros no nos llaman cadenuses ni vendedores de drogas Si no nos llaman dominicanos presentes Dominicanos en el exterior como tú Que tiene proyectos nuevos ¿24 años aquí en Nueva York? Sí, pero 24 años es un proyecto que todavía está virgen Nosotros lo que queremos es que esos proyectos como el tuyo Como cientos de dominicanos que hay La gente entienda que aquí todo no es lo que allá se está produciendo otra vez Como se hizo en la época de los 70 Aquí hubo una campaña en contra de los dominicanos que vivimos aquí En todos los periódicos Tuvo que los periódicos de la época Y esa campaña nos costó mucho dolor, mucho sacrificio Y lo más en tener nos costó lo más grande El medio moral para nosotros otra vez renacer A esta comunidad que nacía Entonces tenemos que darle crédito a gente como el poeta Hungría Vázquez Al difunto Elías La Sala Al difunto Rafael Esteves Al difunto Nelson Peña A Eulario Fernández Pero también a los que quedamos vivos Alvin Briora El difunto Daniel Rodríguez Soriano Hay un sinnúmero de dominicanos Que hay que sacarlos de la lista del anonimato Y sacarlos para que las generaciones futuras Sepan que esto no fue fácil Aquí donde estamos ahora Es un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo Aquí apenas hace unos 10 años No podíamos estar así en esta hora Sin embargo, usted ve cómo se ha descentado Y esto lo hemos descentado nosotros desde hace muchos años Mira, con relación a la comunidad dominicana en Nueva York Que no es una diáspora Si no es una comunidad, una extensión del país aquí Porque ya la comunidad dominicana pasa del millón ¿Cuántos millones hay registrados en el padrón electoral De inmigración aquí en Nueva York en el consulado? ¿Tienes o datos tú? Mira, se ha hablado mucho Pero no ha habido un concepto definitivo Ni el consulado nunca lo ha publicado Ni la Junta nunca lo ha publicado Lo que se dice ahí es que aquí hay en Nueva York Y en el territorio continental americano Unos 172 mil inscritos en el padrón electoral Que somos el 18% de los inscritos en la Junta Central Electoral Que es ahí donde está Lo que nosotros, la reunión que tenemos un poco más tarde Es precisamente si podemos apoyar a estos partidos Que se han repartido Que se han repartido el país como un botín de guerra Y ya estamos pensando Nosotros crear con los que salgan Con los diputados que salgan Y los senadores que salgan Crear un movimiento serio y jurídico Para ver que si desde aquí Hacemos como han hecho otros pueblos Crear un partido político Que garantice y defienda a la dominicanidad Pero tú me estás hablando de los partidos políticos del pasado O los que están activos en el presente Que siguen mal maniobrando y administrando los fondos del gobierno O cuál es tu perfil ahora mismo ¿Tú crees que se están administrando bien ahora Los fondos del gobierno dominicano del país? Que hay una buena administración O es cosa del pasado lo que tú me estás hablando No, no, no Sigue vigente Lo que estamos es que ahora estamos peor Porque ahora hay un gobierno que vendió honestidad Y que vendió credibilidad Entonces nunca han dicho Nunca han dicho cuánto han gastado Los partidos políticos aquí No hay estadística pública No, 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 no lo dicen Porque esos son movimientos de ellos Ellos son los dueños del país ¿Interno? No, los dueños del país No tienen ni vergüenza De esconder lo que están dilapidando Ellos se han repartido el país Se han repartido el país Se han comido el dinero de las próximas generaciones Y eso es lo que nosotros nos vamos a... No hay fondos No hay fondos para los envejecientes retirados Veteranos de guerra Llámase a funcionarios públicos retirados Médicos retirados No hay fondos Me contó Juan Cruz Trifolio Que su fondo de retiro Se lo robaron el gobierno antepasado Que no hay fondos Que él tiene que seguir trabajando Después de su retiro Para poder subsistir No, pero no solamente él Es más del 80% Dentro y fuera del país Es más del 80% de las personas Que ya cumplimos más de 70 años Envejecientes 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 Y cómo es posible Que los envejecientes No tengan una garantía de salud Un seguro médico Oye bien Una garantía de salud Un seguro médico Que lo pagan Aquí el envejeciente Una dieta alimenticia El envejeciente que se va al país Y se enferma De un dolor de cabeza O le sube la presión O le baja la presión Perdió todo lo que llevó Lo que tiene Lo que procreó Y lo que ha podido Construir Muere en el intento De sanarse Una enfermedad No llega a emergencia Se muere Y lo grande Es que se ha perdido La confianza En el país En los últimos años Nosotros creemos Que nosotros tenemos Que comenzar una lucha nueva Una lucha primero De protección Desde aquí de Nueva York Desde aquí Primero Proteger a la juventud Proteger a la juventud De aquí ¿Usted ha oído alguna vez Cuánto le quitan A un hijo de dominicano Nacido Fuera del país Por la inscripción En la universidad autónoma De Santo Domingo Que la pagamos el pueblo La pagamos nosotros Eso es cierto Eso es cierto Todavía Nosotros Los dominicanos En el exterior Que viajamos En otro país Estábamos Hace ya dos años Que lo quitaron Estábamos pagando La tarifa de turistas Siendo dominicanos nosotros Porque si un dominicano Que está aquí En Nueva York O en el exterior Dígase Puerto Rico Miami Europa Bueno Se hizo ciudadano De ese país O de Estados Unidos Pero dentro del pasaporte Dice Que tú naciste En República Dominicana Que tú no has dejado De ser dominicano Pero la ley dice Que los dominicanos No pierden Su nacionalización Por adquirir La constitución La constitución Entonces ¿Qué sucede? Ha habido engaños Yo quiero denunciar algo Aquí ni el cónsul Ni el gobierno Ni los partidos políticos Nunca se ha preguntado Hablemos del cónsul Hablemos del cónsul ¿Cuánto tienen que pagar Para ser un hijo De dominicano Ciudadano dominicano? ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto tienen que pagar Para naturalizarse dominicano? Exacto La ley dice Que los hijos De dominicano Y de dominicana Tienen el derecho Adquirido De sus padres De sus padres Ambos Entonces Cuando tú vas al consulado Y va a la junta De entrada de tonal Te cobran Y debe ser Como los Estados Unidos ¿Es una tarifa muy alta? No, eso es increíble Yo quiero que ellos La publiquen Que nosotros consideramos Que para hacer ¿Pasa de los 200 dólares? No, pasa de los 1.000 dólares ¿Cómo? Así es Pasa de los 1.000 dólares Entonces Esa actitud Es la actitud Que nosotros vamos a comenzar A combatir A partir del día Del día 20 de este mes Porque ya El pueblo está aprendiendo ¿Y los pasaportes? Los pasaportes ¿Cuál es la tarifa actual? Porque había una campaña Para que bajaran la tarifa Pero ¿Qué ha pasado? Dígame Los partidos políticos Tanto de oposición Como del gobierno Cogen los pasaportes Como una simbología de presión El pasaporte Es un documento de viaje Si tú no vas a viajar Si tú no vas a viajar ¿Para qué tú tienes que sacar pasaportes? Pero es inconcebible Que un pasaporte Esté más caro Que el pasaporte americano Entonces Lo que sucede con eso Es que Como es un documento Fácil De No fácil de vender Políticamente Y a nivel de promoción Lo usan los partidos De oposición Y el partido del gobierno Pero yo soy lo que le digo A los dominicanos Los pasaportes dominicanos Duran 6 años El americano dura 10 Pero el americano Como el de nosotros Porque cuando yo llegué aquí A finales de los 70 Les decían No se hagan ciudadanos Que son traicionados a la patria Sin embargo Aquí están todos Sin embargo La mayoría de los movimientos De izquierda Que están aquí Se hicieron Son todos americanos Entonces Ahí es que está El gran engaño Nosotros creemos Que a partir De la hora Del lunes 20 Vamos a comenzar Esa guerra Esa campaña Para defender A esas generaciones Que vienen Y que han nacido En los últimos 10 años Mira Máximo Padilla Líder Dominicano Aquí en el estado En el estado de Nueva York Porque no solamente La ciudad de Nueva York Sino todo el estado Tú te transportas Para eventos Dominicanos En New Jersey Persilvania Yo he visto Todo el territorio continental Americano Tú representas A los dominicanos No solamente tú Sino toda tu comitiva Pero hablando A lo que es La contienda política Dominicana Tanto en el exterior Como en el país Aquí en Nueva York No solamente Nueva York Sino en Europa Miami Puerto Rico Massachusetts Boston Carolina del Sur Canadá Hay uno Denominado Diputado de Ultramar Me preocupa mucho eso Porque en República Dominicana Están los diputados Y están los senadores Y están los congresistas Pero Los diputados Muchas veces Casi el 90% Van a Allá A la diputación A sentarse A chatear en el teléfono Y venden sus decisiones Y su Y su preferencia Con relación a los proyectos Emitidos Por los contratistas Del gobierno Que muchas veces Se venden a mayor postor No leen los proyectos De construcción Viales De fondo Para el bienestar De salud Esos proyectos Muchas veces No son leídos Son ignorados Y pasan la página Y debajo de la página Hay un sobre Con dinero Pues ¿Qué tanto es Que nos representan Lo de aquí O lo de allá? Porque Sabemos que lo de allá Se venden Se venden Y los de aquí ¿Qué están haciendo? Dame ese dato Dame ese dato Tú Que lo tienes Mira Robert Mira Robert Ya tenemos Diputados de Ultramar Aquí por los últimos Cuatro años Claro Mira Robert Allá Mucha gente No entiende Que ese tren Que va pasando Por ahí Tiene ciento y pico De años El tren 1 Donde estamos aquí Frente de la oficina De nosotros Y yo te digo a ti Fíjate que Es por primera vez Y por Cuarta Tercera vez Que se van a elegir Diputados en el exterior Que dice claro La ley Que serán diputados Del exterior Que se elegirían Como si fueran allá Eso quiere decir Que nos representen Exacto Por eso quiere decir Que aunque se van a elegir aquí Tienen que actuar Como si estuvieran allá Pero que representación No hacen Bueno El problema No es la representación Es que Son los partidos políticos Los mismos que se han repartido El botín del país Que ponen los diputados No es el pueblo Que lo escoge No es la No es No es la sociedad Que lo coge Entonces Aquí ahora mismo Hay muchos muchachos Y muchas mujeres serias Compitiendo Con algo De una propaganda Que han hecho Los partidos políticos Mira Yo te puedo comentar A Mujeres En estos momentos Que están ahora Compitiendo Como diputados Del exterior Hay un hombre Que tiene más de 20 años Luchando por ser Candidato a diputado Un tipo Que Que aquí la comunidad Lo 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 quiere Y lo respeta Y lo admira Pero también Tenemos Otros dominicanos Que comenzaron Ahora Hacer Su campaña De elección Y lo han Modificado Lo han bloqueado Lo han bloqueado Pero si usted Se pone a ver Vamos con él Como ejemplo A Yomar Yomar Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar Claro Usted dice Que no quiere Luchar por Política Pero vamos a estar Claro Yo quiero Que me mencione Usted Donde hay una oficina De un diputado De Ultramar No me contesta Todavía Donde hay una oficina De un diputado De Ultramar Que solamente Yo lo veo El día De cierre De campaña O por la televisión En entrevista Que hacen De esa De campaña Los diputados De Ultramar Que muchos De ellos Yo tuve un encuentro En el 2016 En el cierre De campaña Estaban los Candidatos De partidos Reformistas Social Cristianos Estaban los Candidatos De la fuerza Algunos De todos De todos De el PPD Se han aliado Más de cinco Partidos En esa Contienda Política Del PRM En el 2016 No ganaron Volvieron En el 2020 Y Se unieron Varios partidos Y así Pudo ganar Luis Abinader Pero Vamos otra vez A los diputados De Ultramar Yo Siempre He visto Público Su oficina Aquí En En el condado De Manhattan En la ciudad De Nueva York Su oficina En el Bronx Siempre he visto Su perfil Público Su oficina Hablando En frente De la comunidad Dominicana En el exterior Digamos que usted Hace más frente A los problemas Sociales En la ciudad De Nueva York Que los mismos Diputados De Ultramar Porque mira como yo Lo pude localizar A usted Pero yo no puedo Localizar a los otros Que me voy a reservar Los nombres Usted mencionó A un Yomari Polanco A un Ciro Molonta Francisco Roa Yo lo veo Por las redes Pero no tengo Contacto directo Con ellos Pues como es que Tú vas a tener Un diputado De Ultramar Que no tengo Una oficina No tengo Una locación No esté vigente A la comunidad Pues es como Es como Un drama O un O un No sé Como llamarla Esta vaina De un diputado De Ultramar Pero ayúdame ahí ¿Es una estafa o qué? Lo que sucede Es que eso Se lo crearon En el día Cuando modificaron La constitución Y es el único país Que lo hace De una manera así Tan Tan Se le podría decir Tan perverso Porque yo te digo A ti Oiga Cada vez que yo veo Un Yomari Polanco Bajado A un Ciro Molonta Hasta el Hijo de Talá Un hombre Y este muchacho De New Jersey Del reformista Carlos Gómez El empresario Carlos Gómez Carlos Gómez Carlos Gómez Se fue para Mosca Y no más nunca ha vuelto Entonces No es que estamos Hablando mal de ellos No es nada personal Estamos hablando De la problemática Que hay con los Diputados de Ultramar Cómo se administran No es nada No tengo nada malo Que decir De Ciro Molonta Que es un Excelente Y próspero Empresario En la ciudad de Nueva York Y hace su trabajo Con la comunidad Pero yo creo Que su oficina Está en su restaurante Pero Hay una Una mala Administración Con los diputados De Ultramar No es mala Administración Es que Un senador Un congresista Es para crear Leyes que nos beneficien Entonces yo le digo A Carlos Gómez A los diputados Que están Y a los que van a entrar Que ellos tienen Que tener una agenda En beneficio De esta comunidad Porque ellos dicen Que nos van a representar Y si no la tienen Nosotros tenemos Que decir La verdad Que han hecho Los diputados De aquí Hace 20 años Habían Dos senadores Que eran de aquí El doctor El licenciado Jalbert Liu Y el doctor El odontólogo Que fue por Macorí Pero Donde están Las leyes Que ellos han presentado En beneficio De la Dominicana Que vivimos fuera En eso es que No queremos Si usted no sabe Que es líder Aquí Vigente Menos sé yo Que soy un talento Que soy Un comunicador Pero yo voy a investigar En Google Me voy a documentar Más desde el punto Pero este 19 de mayo Son las elecciones Tiene usted su cédula Para votar O no va a votar La campaña Que han hecho Los dueños del país La comenzaron Apenas este lunes Y están llamando Por la Tuna Televisión Deslocala de allá Llamando a la gente Mira Este es el número Vota Y ponen la bandera Dominicana Pero en el fondo Tienen cuatro años Para decirle A los dominicanos Vayan Y empadrónense No No lo han hecho Ahora están asustados Porque aquí va a haber Posiblemente Una abstención Peor Que la que pasó Ahora En febrero Entonces nosotros Creemos Que los candidatos Del exterior Los candidatos A diputados Del exterior Deben tener Su agenda Por eso yo Le digo A mi comunidad Con la comunidad Claro Con puntos Específicos Y con luchas Específicas Pero como es posible Que todavía Nosotros no sepamos Ni a donde viven Son todos Son todos fuera De Nueva York La oficina Tampoco Yo sé Yo sé De Moronta Seguro Moronta Seguro Moronta Sé que Él se mantiene En su restaurante Del 809 Y él tiene Una conexión Con la comunidad Eso yo lo sé Y sé de usted Pero usted Tiene más potencial No solamente Para ser un Diputado Adulta mal Sino Hasta un congresista Aquí en Estados Unidos ¿Qué es lo que ha pasado? Que usted No se ha puesto La bota O es que ya No quiere más Estrés Nosotros no pusimos Las botas Hace 40 años Usted se las puso Pero Yo veo Como que lo han Abandonado No sé Lo que sucede Es que los partidos Políticos Los comerciantes Fíjate Hay una cosa rara Hoy Es el banquete De los supermercados De la asociación De los supermercados Tú has oído En los últimos 10 años A la asociación De supermercados Con lucha De defensa De la dominicanidad Que no Ellos se van allá A la sierra Y como son dueños De negocios Más o menos Prósperos Hacen ellos su asunto Y tienen derecho Ahora la política No El diputado El diputado Tiene que tener Una agenda Que se respete Y que diga Mira Junior Tu berengue Tu composición Y todo tu asunto Está apoyado aquí Por estos supermercados Los choferes Ya tú no mientas aquí Ahora lo que hay Es barbería Y cosas Con relación a eso De la música Y mis composiciones Gracias por resaltar No quería hablar De música Y cosas En este Póscar Vamos a llamarlo así Póscar De política No solamente de política Sino de la comunidad dominicana Si estamos trabajando Si estamos trabajando en música De regreso a la música Porque yo estuve En mis inicios En dominicana En el grupo Fuera de control Con John Ditrito Estuve con Sacha La vedette Pero en producción Estuve también Haciendo películas Con los cineastas dominicanos De Nueva York Teatro Con la Casa de la Cultura El Teatro Dominicano De Nueva York Y he estado trabajando En el arte Por más de 20 años En este momento En esta ocasión Seguimos trabajando En la televisión Y A ritmo Con la música Mi merengue típico Perdóname Está en todas Las plataformas digitales De música Y lo pueden adquirir Robert Junior Chico nuevo Máximo Quiero Ya despedirme Para Hacer Una nueva entrega En otra ocasión Vamos a ver Que va a pasar Este 19 de mayo Quien va a ganar Será Luis Abinader Será El partido De la fuerza del pueblo O será Ramfi Trujillo Con el Su Anda Con El cobrador Con el cobrador Bueno O quizás Se unan todos Para que Gane otro Pero no sé Cuáles son los que Se van a unir Porque no se han decidido Porque hubo un debate En el cual Salió Victorioso Leonel Fernández Y Luis Abinader Pero el debate No es quien Hace el presidente Es el Los votos El día De los votos Pues cuál es tu presidente Y cuáles son tus Expectativas Para este 19 de mayo Y ahí cerramos Nosotros Le hacemos Le hacemos un llamado A todos los dominicanos Que vayan Y apliquen el voto Que lo apliquen Por conciencia Que lo apliquen Por gente Que tenga una agenda De defensa De la comunidad De aquí Y la comunidad De allá Exacto Porque ya está bien Porque los otros Hay uno que es presidente Y se está religiendo Al otro que ha sido Tres presidentes Y está El del PLD El hijo de El hijo de El El candidato Y De Santiago Que ha hecho un buen trabajo El alcalde de Santiago Entonces ¿Qué pasa? Los dominicanos Tienen que aprender Que si Que si Lo que tuvieron No hicieron nada Y no les gusta Poten por otro Aprueben Entonces yo creo Que lo primero Que tenemos que hacer Es votar Pero votar por conciencia Votar porque Para los candidatos Que representen El futuro Y que ese país No es de ellos Ese país No es de estos políticos Este país Les pertenece A todos Como dice el lema Del comité De dominicanos exterior El país Es de todos Y yo soy Lo que te digo Junior Todos somos del país Te digo Junior Gracias por esta entrevista Y que viva La república Dominicana Que viva Que viva El país Es de todos Y todos somos Del país O somos el país Bueno No le pedimos En esta ocasión Con Máximo Padilla Presidente Del comité Dominicano En la ciudad De Nueva York CODECS Yo soy Robert Junior Y en cámara Samuel Vargas No olviden De suscribirse Y compartir Los demás Programas de televisión Y este también No olviden También los dominicanos En el exterior De visitar La oficina Del dominicano En el exterior Aquí Que aquí tenemos La imagen La vamos a pasar 148 de Post Avenue En Alto Manhattan El tren De respeto Te felicito Gracias Un hombre joven Talento Y no te dejes Doblegar Sigue Que esto es Para la juventud Esto es para la juventud Y para la comunidad Robert Junior Robert Junior Show Llévatelo Samuelito Es Robert Junior Su chico nuevo De regreso El típico El típico El t Sverige El típico De juzgar Del típico El típico Gracias.